Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Quiero agradeceros muy vivamente vuestra presencia, porque, como ha comentado Susana, este desayuno lo que demuestra es que hay una verdadera apuesta por el liderazgo compartido en las empresas. Estábamos comentando, antes de empezar el desayuno, que en la primera edición, hace siete años, había 40 participantes y esto es lo que ha crecido en todos estos años, así que yo creo que tenemos mucho por qué felicitarnos. Yo quiero, me han dicho que tengo cinco minutos y quiero hablar de dos cosas. En primer lugar, del programa Promociona y, en segundo lugar, de COE Campus, que seguramente no sabéis lo que es ni habéis oído nunca oír hablar, porque es una primicia que quiero presentaros hoy. Pero antes quiero hacer unas breves consideraciones de carácter general. Lo que está claro es que vivimos tiempos de cambios vertiginosos. Como se dice, estamos en un cambio de época. Cambios debido a la globalización, cambios al modelo de equilibrio entre Europa y América y Asia en cuanto a eje de poder, cambios climáticos y, sobre todo, cambios tecnológicos. Todos sabemos que hoy en día las máquinas conviven con las personas en un porcentaje 70-30 en nuestras empresas y parece que en diez años este porcentaje se va a revertir o que pronto la utilización de la inteligencia artificial será algo tan común como el uso de la electricidad. Y todos estos cambios es lo que genera que las empresas estén teniendo por delante desafíos grandes que abordar. El primer cambio, que yo creo que es muy paradigmático, es el cambio en los modelos de liderazgo y, desde luego, el cambio de la consideración de lo que es el liderazgo femenino en nuestra sociedad. La líder costarricense Cristiana Figueres dice que por primera vez en la historia en todos los países las mujeres están asumiendo puestos de responsabilidad en la política y en las empresas. Esta es una realidad y esta yo creo que es la razón del éxito del programa Promociona, porque ha conectado con esta realidad y empodera a las mujeres para asumir los puestos de máxima responsabilidad y de la alta dirección en las empresas. Algunas cifras, simplemente, os decía que el programa hace siete años empezó con 40 participantes. Este año llegaremos a las mil participantes. En el desayuno de hoy y la edición séptima hay 220 participantes. Pero lo más importante es que cuentan con el respaldo de la alta dirección de sus empresas. Son mujeres, como decía Susana, dispuestas a comerse el mundo, que quieren progresar, que quieren crecer y que, además, cuentan con el respaldo de sus organizaciones. Hay mil participantes en el programa, pero hay mil mentores. Estáis aquí representantes de compañías líderes, presidentes, CEOs, directores generales. Creo que eso hace que el programa Promociona no sea un programa habitual, no sea solo un programa académico que hacemos con nuestro partner académico, ESADE, que, además, lo hace maravillosamente bien y estamos encantados de cómo se desarrolla y con el entusiasmo que genera. Pero lo cierto es que es algo más, es un movimiento. Y, de hecho, el 51% de las mujeres que habéis participado en el programa habéis promocionado. Luego quiere decir que estamos en la buena dirección. Y, como os decía, pues creo que lo que hay que hacer es seguir desde COE profundizando en este desarrollo del liderazgo femenino y la apuesta por el liderazgo compartido. Acabamos de poner en marcha un programa en noviembre del año pasado, PROGRESA, que está dirigido a las mujeres que tienen potencial y recorrido dentro de las empresas, que tiene 60 participantes y que está empezando a ser un éxito. Nos sentimos muy contentos también con él. Y seguiremos profundizando en otras iniciativas. Os comento que queremos crear un grupo de alumni de todas las Promociona, porque, como alguien me dijo en un momento, realmente tenemos la suerte de contar con el cintán de mujeres directivas más importantes de este país y queremos que esta comunidad que se ha creado siga progresando y siga estando en contacto. Y también crearemos, o sea, anunciaremos próximamente unos premios. Pero os decía que vivimos en tiempos de retos. Las empresas tienen muchos desafíos. Por supuesto, el tema del acceso de la mujer a los puestos de dirección es un desafío importante, pero hay otros. Y por eso hemos puesto en marcha COE Campus. Antes nos conocíais como COE Formación. Hoy inauguramos una nueva web, una nueva marca comercial y un nuevo proyecto lleno de ilusiones, porque lo que queremos es ofrecer soluciones y herramientas prácticas a los directivos de las empresas para que sirvan de palanca de cambio en la transformación de las mismas. Creemos que esta visión empresarial y esta cercanía que tenemos con las empresas es lo que puede hacer un valor diferenciar a las iniciativas que pongamos en marcha. Y estamos trabajando en seis líneas. La primera, ya os he comentado, liderazgo femenino, pero las otras, muy brevemente, os las voy a comentar. La primera es la de sostenibilidad. Hoy en día las empresas necesitan integrar en sus estrategias los objetivos de desarrollo sostenible en relación con la estrategia 2030. Necesitan saber cómo presentar los informes no financieros, que también, como se está viendo últimamente, no solamente un requisito formal, sino que condiciona muchos aspectos, incluida la financiación de muchas empresas. Y necesitan hacer una gestión compatible con el cambio climático. Esa sería una segunda línea. La tercera es una línea de digitalización. Pondremos en marcha próximamente un programa que a los directivos de las empresas les permita tener las competencias y las herramientas para poder asumir la transformación integral digital de sus empresas, con un sentido muy práctico y muy innovador. Otra línea en la que estamos ya realizando programas, pero queremos profundizar, es la de empresa saludable. ¿Por qué? Porque realmente el bienestar de los empleados no es un tema solo de los empleados. Es un tema que afecta directamente a la competitividad de las empresas, incluso a la reducción del ascentismo laboral. En COE Formación estamos desarrollando una línea que llamamos de ecosistemas empresariales en temas de recursos humanos y de marketing y queremos también extenderlo a otras áreas. Es una metodología muy novedosa, muy interesante, porque empresas líderes en cada uno de los aspectos que se considera enseñan a las demás empresas cómo tienen que hacer, cómo son buenas prácticas, cuáles son experiencias de éxito y queremos ampliar esa actividad. Y finalmente haremos programas, como siempre hemos hecho, especializados en todos aquellos temas que a las empresas les interesa. Internacionalización, emprendimiento, gestión de intereses corporativos, etc. Así que, en este nuevo proyecto de COE Campus que hoy inauguramos, os invito a que nos acompañéis, os iremos comunicando próximamente todas nuestras iniciativas y esperemos que las iniciativas que pongamos en marcha sean al menos tan exitosas como las del proyecto Promociona. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias. Gracias.